¿A quién andas buscando? ¿Cuándo le llevas? Para los blancos Para los blancos de aire ¿Y quién andas haciendo por acá? Si sabes que nosotros creamos contenido Tenemos una página de contenido Que se llama El Compa Diego Para que nos sigas ahí en las redes sociales Estamos en TikTok, Facebook, Instagram, Youtube ¡Beto! Estamos en El Compa Diego ¿Qué onda? Oye, ¿quién es eso que está ahí en frente? Oye, oye ¿Qué es eso? Muéstrame, muéstrame ¡Ay, lindo! ¡Agua! ¿Cuánto? ¿Cuánto quieres? Cuéntame para que me agregues ¿Quieres poner un ****? ¿A mí? ¿A mí por qué? ¡A mí, Valery! ¡Viva la Camachimina! ¡Ven de ****! ¡Ven todo! Mira, hey ¿Cómo te llamas? ¿Usted? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Te llamas usted? ¡Ven el **** bombillo **** ¡No! ¡Ven de ****! ¡Ven de ****! ¡Ven el mochilo! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Epa, mira! ¡Eee! ¡Qué posición! Mira, Mira ¿Pero por qué a mí? Tú eres el que andas acá, tú eres el que andas de bellaco. No, yo lo mando grabando aquí. Todo bien. ¿Cómo? Ya están cerca de los traileros. ¿A quién estás esperando? Ya sabes, un trailero. ¿A un trailero? No, tú de aquí, tú de aquí. ¿De qué parte eres? ¿De qué parte eres tú? No te voy a decir. ¿Por qué? Si quieres, no tienes nada. ¿No tienes nada de malo? No tienes nada de malo, ya que me tengas la sangre. ¿Andas bien apretado, bien apretadito? Apretada estoy, mi hijo, para que me desparpacen. ¿Estás apretada? No, creo que está apretada. ¿Tú qué crees, Erick? ¿Estás apretado o no? ¿Estás apretada? Pues yo no sé, ella no sé. ¿Hasta que me cales? ¿Hasta que te cales? Hasta que tú la cales, dices. Mira, 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 a ver, ¿cómo le harías? ¿Cómo le harías? A ver, a ver, ¿cómo le harías? ¡Ándale! ¿Qué cuerpazo tienes, eh? Mira nomás, ya no es bien apretadita. ¡Sí! ¿Usted cuida, güey? ¿No me gusta la mía? ¿No, no te gusta? Puro trailero. ¿Puro trailero? Solo que le prestan el billetito, güey. ¿Y si está en dinero? No, a ver si no me pagan, güey, le busco hasta tu casa. ¿Pero no saben dónde viven los traileros, güey? No, pero ahí se me marcan los números de ellos. ¿Dónde viven? Ahí me marcan la casa, güey. ¿Y puro trailero o remanga? Sí, si se paran también, no ordenan algo ahí, güey. Puro trailero, espérame. Puro trailero. ¿Qué tendrán los traileros? ¡Chien, sabés! ¿Y te paras ahí en la esquina y ellos llegan solitos? Es que muchos plegios muy abusivos, ¿no? ¿Y no te paga? ¿Qué quieres pasar de mierda? ¿Cómo me dijiste? Mayate. ¿Mayate qué? Mayatón. ¿Y te gusta que te... Oye, oye, pero... Pero sí, sí te gusta, güey. Sí me gustó, sí le gustó, güey. ¿Eh? A ver, compañero, güey. ¿Eh? Parmejita de alta tengo muchos primos también. Parmejita de alta. Tres barrios allá por allá, ¿por qué? ¿Y pa' dónde va ahorita? Tiene el primo, dice. ¿Dónde va ahorita? Ya, pa' Tarahuito. ¿Pa' Tarahuito? Tarahuito. Ahí lo conoce un camarada de Tarahuito. Sí. Está chiquito. Un chapito, sí, guío. ¿Quién es? ¿Cómo eres? Por Tarahuito. En Tarahuito, todos los de Tarahuito y los de Tarahuito van. ¡Queme! No, 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 no.